Que pollo gordo, bien refrigerado, miren nada más, para este pavo, miren, de magnífica calidad en pollería catalina. Señora, ¿a qué le parece el pollo, la calidad, aquí en este negocio de pollería catalina, lo mejor de Mazatlán? Bueno, pues, con esa sonrisa nos dice todo. Con esa sonrisa para la cámara. ¿Qué tienen de ofertas ahora? La sonrisa, miren nada. ¿Qué tienen de ofertas ahora? Tenemos las ajaditas de pollo y tenemos la pechuga con lo contramurlo. Ahí están las ofertas. Así que venga. Apoyerá a Catalina en el interior del mercado Hidalgo, Colonia, Juárez. Los clientes, muy satisfactorios.